Lo que pasa es que quiero explicar una cosa, Presidenta, para que, ¿cómo funciona la situación en el litoral? ¿No? Lo que funciona en el litoral. Los mismos diputados de la décima región son los que se oponen a los posicionadores satelitales. ¿Sabe por qué se oponen a los posicionadores satelitales? Porque no quieren control. Mire, para que me explique, no, pero... Porque no quieren control del paso de las naves, de las embarcaciones de una región a otra. ¿Por qué? Por la pesca ilegal. O sea, que alguien me diga acá, en esta mesa, que no existe pesca ilegal entre la décima y la undécima región. El que me diga eso estaría mintiendo, porque... Por eso le digo, entonces... Pero lo que pasa con las flotas de la décima, que son semi-industriales, ¿ya? Semi-industriales, no son pescadores artesanales, hoy día van a extraer con toda libertad los recursos a la undécima región, sin ningún tipo de restricción y sin compensación. Y sin pedir permiso y, además, amarrados, porque nos dejan amarrados con la región de los lagos, per sécula o seculorum, en esta ley. Le digo al diputado Calixto, presidenta, que termine con este discurso de la victimización frente a la opinión pública. Acá, la región de los lagos, tal como lo dije la semana pasada, y no voy a entrar en detalle, pero lo voy a decir nuevamente, le ha entregado millones y millones de pesos a la región de Aysén. ¿Qué han hecho con ese dinero? No es tema de discusión en esta mesa. Y ellos, de un primer momento, desde que incluso llegué a esta comisión, han sido intransigentes en poder llegar y prorrogar los acuerdos y respetar la historia entre Chiloé y Aysén. Gracias. Gracias.